Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me abrazaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste Señor Si yo no lo merezco Me abrazaste Cuanto más lo necesitabas Señor ¿Por qué me amaste Señor Si yo no lo merezco Me abrazaste Cuanto más lo necesitabas ¿Por qué me amaste ¿Por qué me amaste Oh 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 Padre, padre, padre Gracias Por tanto amor ¿Por qué me amaste Si yo no lo merezco Me abrazaste Cuanto más lo necesitabas ¿Por qué me amaste ¿Por qué me amaste Por qué me amaste ¿Por qué me amaste Si yo no lo merezco Me abrazaste Me abrazaste Me abrazaste Cuanto más lo necesitabas Oh 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 Perdóname, porque sé que te fallé, porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón. Perdóname, porque sé que te fallé, porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón. Perdóname, porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón. Perdóname, es el grito de mi alma, que pide por libertad, que solo en tu amor puedo hallar. Perdóname, porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón. Perdóname, porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón. Perdóname, porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón. Perdóname, porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón. Perdóname, es el grito de mi alma, que pide por libertad, que solo en tu amor puedo hallar. Perdóname, es el grito de mi alma, que pide por libertad, que solo en tu amor puedo hallar. Perdóname, porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón. Perdóname, perdóname. Perdóname, porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón. Perdóname, porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón. ¿A quién podría ir, Señor, si no es a ti, si no es a ti? Tú estás con nosotros en momentos de debilidad Nunca nos dejas en ver, tú eres el fiel compañero Podremos fallar nosotros como personas Podemos fallar nosotros, pero el amor que nunca falla es el amor del Padre No importa cómo estemos, en estos momentos Él está pendiente de nuestras necesidades Él está pendiente de momentos de debilidad Gracias Aunque me aprietes fuerte, no te dejaré No me rendiré En momentos de debilidad Aunque me aprietes fuerte, no te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Yo sé que mi Redentor Pronto me ayudará Él me levantará Él no me olvidará Él no me levantará Él no me olvidará Él no me olvidará Él no me olvidará Esta palabra es para alguien No te rindas En estos momentos pasa por ti la renuncia a la debilidad y el fracaso que embarga Pero el Señor te dice hoy No te rindas Gózate y abraza con mucho amor tu presente Mientras tanto yo preparo Mientras tanto yo preparo un futuro de gloria para ti Camina, persiste y levántate en el nombre de Jesús En momentos de debilidad A que me aprietes fuerte No te dejaré No me rendiré No te dejaré No te dejaré No me rendiré En momentos de debilidad Aunque me aprietes fuerte No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré No me rendiré Yo sé que mi Redentor Pronto me ayudará Él me levantará Él no me olvidará Yo sé que mi Redentor Yo sé que mi Redentor Pronto me ayudará Pronto me ayudará Él me levantará Él no me olvidará Él me levantará Él no me olvidará Él me levantará Él no me olvidará 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 Y Él me levantará Y Él no me olvidará Yo sé que en mi vida eres tú Tú estás conmigo, Señor Él me ayudará Nunca me has dejado sola, Señor Y Él me levantará Y Él no me olvidará 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 Géna-me ahora Este es cinto mal de ti, Señor De tu presencia De tu presencia Y te confieso Que tengo sed Que tengo sed De ti, Jesús Y usted dice a pesar de que seas un drogadicto Un alcohólico Un borracho Serás un asesino Te veré con los mismos ojos De amor que miro a todo el mundo Porque yo te amo Porque eres mi hijo Ven a mis brazos Miraste tú Mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo, Señor Tú muriste por mí Miraste tú Mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo, Señor Tú muriste por mí Miraste tú Mi maldad y mi pecado Mi maldad y mi pecado Mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo, Señor Tú muriste por mí Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Te levantarás de ahí Llorando triste Sin consuelo Ahí me encontraste tú Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste Y sin consuelo Ahí me encontraste tú Me darme vida y satisfacción Con amor eterno Te he amado, dice el Señor Por un instante Permití que las pruebas te afectaran Para ver si realmente me amas Si estás pasando circunstancias y pruebas Déjame decirte que las pruebas Tan solo son plataformas Que nos llevarán a un nuevo nivel de gloria Para tu vida Sacúdete del fondo de las críticas Y de la murmuración Y te englo por plataforma Porque Dios te llevará a un nuevo nivel Él no es malo Él quiere levantarte Y tenerte en su regazo Déjate abrazar por el Padre Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste Llorando triste Y sin consuelo Allí me encontraste tú Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando Llorando triste Y sin consuelo Que allí me encontraste tú Que allí me encontraste tú Para darme vida y salvación Te acercaste tú Te acercaste tú Y estoy aquí Para darme vida, maestro Y estoy aquí Me presento ante ti Mírame, Señor, que estoy aquí Para limpiar mi corazón No, mi Señor No, mi Señor No, mi Señor No, no, no Levantate En estaría Viniste a mí Para darme vida Y salvación Yo no te condeno te dice Señor, levántate una vez más No te condeno te dice Señor ¿Quién entenderá mi corazón? Cuando el corazón llora ¿Quién lo entiende? Si solo tú, solo tú me comprendes Ven y abrázame ¿Quién entenderá mi corazón? Cuando el corazón llora ¿Quién lo entiende? Solo tú, solo tú me comprendes Ven y abrázame Ven y abrázame Si mi vida aún te sirve Dios, tú sabes Si mis manos aún te sirve Dios, ayúdame Yo no puedo estar Señor, sin tu presencia Solo vivo para adorarte Dios Si mi vida aún te sirve Dios, tú sabes Si mis manos aún te sirve Dios, ayúdame Yo no puedo estar Señor, sin tu presencia Padre Solo vivo para adorarte Si mi vida aún te sirve Dios, ayúdame Si mi vida aún te sirve Dios, ayúdame ¿Quién entenderá mi corazón? Si mi vida aún te sirve Dios, ayúdame Cuando el corazón llora ¿Quién lo entiende? Solo tú, solo tú me comprendes Ven y abrázame ¿Quién tendrá en mi corazón? Cuando el corazón llora, ¿quién no me entiende? Si solo tú, solo tú me comprendes Ven y abrázame Ven y abrázame Si mi vida aún te sirve, Dios, tú sabes Levántame Si mis manos aún te sirve, Dios, levántame No quiero estar, Señor, sin tu presencia Solo vivo, Padre, para adorarte Si mi vida aún te sirve, Dios, tú sabes Si mis manos aún te sirve, Dios, ayúdame Yo no puedo estar, Señor, sin tu presencia Solo vivo, Padre, para adorarte Si mi vida aún te sirve, Dios, tú sabes Si mi vida aún te sirve, Dios, tú sabes Úsame Si mis manos aún te sirve, Dios, ayúdame Yo no puedo, Dios, estar sin tu presencia Dios, ayúdame Dios, ayúdame Pase lo que pase Pase lo que pase, Señor Mi fe irá creciendo Venga lo que venga, Padre Tu presencia será mi alimento En los momentos más difíciles En los momentos más difíciles Sé tú mi ayuda, Jesús En los momentos más críticos Sé tú mi respaldo En los momentos más difíciles En los momentos de angustia serás mi ayudador En los momentos de crisis estarás a mi lado No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia Necesito con urgencia más de ti Puedes cantar la señora sin esa manera No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Puedes cantarlo el Señor conmigo No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Padre amado Puedes cantarlo conmigo en los cielos Díselo fuerte No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Padre amado Alguien puede levantar a los cielos y decirle No me rendiré Levanta tus manos al cielo No me rendiré No me rendiré Aquí estaré Aquí estaré Te adoraré Te adoraré Levanta tu voz al cielo No me rendiré No me rendiré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que deja No me rendiré Aquí estaré Te adoraré Aquí estaré Si estás pasando enfermedades Si estás pasando enfermedades ¡Crisis! ¡Nunca estaré! ¡Crisis! No me rendiré Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré Él está aquí Levanta tus manos No me rendiré Vamos, vamos Levanta tu voz Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré Vamos, recuerda La adoración activa Las respuestas de Jehová Sobre tu vida No me rendiré No me rendiré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré De todo y lo puede No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga Venga lo que venga No me rendiré No me rendiré Aquí estaré Te adoraré Mientras tú alabas Hay un poder sobrenatural que le siente Ahora levanta tus manos al cielo Dile fuerte No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré Te adoraré Y salo al cielo No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré Dile No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré, te adoraré Dios está buscando a sedientos de su presencia ahora en esta noche Dios está buscando a sedientos de él Si tú eres un sediento, dile Padre Quiero que levantes tu voz conmigo, dile Señor, mira mi vida Vamos, levanta tu voz, dile, mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Mira mi corazón Solo dependo de ti, dile Dile Señor, así, de esta manera Mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed en tu presencia, dile fuerte Tienes sed en tu presencia Mira mi corazón Mira mi corazón Solo dependo de ti, dile Solo dependo de ti Todos juntos, dile Mira mi vida Está rendida Vamos, díselo Mira mi alma Mira mi alma Llena mi alma Dile a mi alma Tienes sed en tu presencia Tienes sed en tu presencia Tienes sed en tu presencia Dile a mi corazón Solo dependo de ti Solo dependo de ti Ahora levanta tu voz al cielo, dile llena mi vida, llénalo Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Tócalo, toca mi corazón Hay ciento personas tocadas ahora por Dios, levante su mano al cielo, dile a los fuertes, llena Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Tócalo, toca mi corazón Allá está el fuego Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Tócalo, toca mi corazón Tócalo, yo puedo sentir Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi corazón Cuando pueden decirle al Señor así en esa noche Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor en ti me ataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor en ti me ataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor en ti me ataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Por qué me amaste tanto Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Por qué me amaste tanto Si yo no lo merezco Si yo no lo merezco Me abrazaste tanto más lo necesitaba Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor en ti me ataste Con cuerdas y amor en ti me ataste Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy ¿Por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuanto más lo necesitabas. ¿Por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuanto más lo necesitabas. ¿Por qué me amaste santo? Padre, 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 gracias por dar tu amor. ¿Por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuanto más lo necesitabas. ¿Por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuanto más lo necesitabas. ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me amaste? Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Me elegiste, me amaste Con cuerdas de amor a ti me amaste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas de amor a ti me amaste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Señor ¿Por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste santo? Padre, 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 gracias por tanto amor ¿Por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco Si yo no lo merezco ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me amaste? No lo merezco ¿Por qué me amaste santo? Gracias.